Con nosotros la licenciada Cecilia Medina en el programa Rey de las Calles, Joe Nelson. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo está? Permítame tomarme mi malta bohemia, que me da energía. Y para compartir con usted, la malta bohemia es de primera. Si quiere se puede llevar una, paulita, que sabe. Gracias. Ustedes sirven eso, licenciada. ¿Sabe que calor está fuerte? Cae bien y sabe mejor. Sabe bien, cae mejor. Malta bohemia. Cecilia, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de cuándo incluir a los hijos en un proceso de petición o en los procesos. ¿Y eso lo de una vez? Se puede hacer de una vez, pero también puede suceder que se hace una petición hoy, por ejemplo, y se ha tenido hijos. Entonces, por ejemplo, las peticiones que hace un residente a esposa se toma alrededor de dos años. ¿Cuándo incluirlo? Tiene la ventaja de que se puede incluir en cualquier punto del proceso, inclusive el día de la entrevista. La recomendación es incluirlo desde que el menor nazca, desde que tenga su acta de nacimiento, enviar una comunicación con el acta de nacimiento. Si ya se ha enviado la FIDAVI, es preferible esperar ya a la cita porque eso puede retrasar el caso. Pero si todavía no se ha enviado la FIDAVI, se puede en ese punto incluirlo. Si es ciudadano, lamentablemente, solo se puede incluir si es a hijos mayores de edad. ¿Por qué? Porque las peticiones que hace un ciudadano a esposa, a padres, a hijos, no incluye a nadie más porque es una petición expedita. Es pedita, no tiene que esperar un boletín de visa rápida, es una petición rápida, no hay que ajustarse a un boletín. Es pedita es rápido. Sí, muy, muy rápido. Entonces, no tiene que ajustarse a boletín de visa ni a que haya visa disponible, entonces por eso no incluye a nadie más. Si es un padre ciudadano que está pidiendo a hijos mayores, sí incluye a los hijos, es decir, que lo arrastra. Lo puede incluir en cualquier punto del proceso, pero lo ideal siempre es antes de la FIDAVI. ¡Uy! ¡Vamos al correo! ¡Vamos al correo! ¡Vamos al correo! Licenciada, ¿cuánto tiempo tarde el trámite de residencia? El trámite de residencia varía, depende del peticionario. Si, por ejemplo, es un residente que está pidiendo a esposa, esposa, es un estimado de dos años. Si está pidiendo a hijos mayores, es un estimado de siete años. O sea, que varía, depende del peticionario. Imagínese usted que si es una petición de un hermano ciudadano a otro hermano, entonces esa petición se va a tomar trece años. Todo varía y depende del peticionario. ¡Correo! ¡Correo! Licenciada, entré a Estados Unidos como ciudadano de la Comunidad Europea, Waver. ¿Puedo pedir la residencia? No, no puedes pedir la residencia. De hecho, esa es una visa condicionada solo a tres meses y no puedes pasar de ahí, no puedes trabajar. Tienes que salir y hacer, para poder ser residente, tienes que hacerlo a través de un proceso de una petición de un familiar inmediato. Muy bien. A las personas pueden comenzar a llamarnos. Ya colocaron el teléfono 809-724-0584. 809-724-0584. Más correo. Licenciada, tengo residencia desde el 2004. ¿Puedo salir de Estados Unidos? Sí puede salir porque tiene una residencia desde hace tiempo y si ha permanecido la mayor parte del tiempo, desde el 2004, puede también hacerse ciudadano y puede en este caso vivir fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo se consigue el permiso de una persona que es ciudadana y quiere durar un año en República Dominicana? Ok. Si es ciudadano, no tiene que tener un permiso. Puede quedarse aquí sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Ahora, si es un menor, en ese caso sí, pero es al momento de salir. Si permanece un ciudadano o quien fuera en República Dominicana menor por más de seis meses, sí necesita un permiso de salida. Mi hijo sufrió un accidente, tiene 20 años y quiero pedirlo. Soy ciudadano americano. ¿Es posible? Sí es posible, pero lamentablemente el que tenga un accidente no varía el tiempo de espera, lamentablemente. Puede pedirlo, pero tiene que esperar. Si es mayor de edad, un estimado de siete años. Si es menor de edad, un estimado de un año. Buenas tardes, saludos. Sí, buenas. Adelante, pregunte, pregunte. Tengo una petición hecha desde 2007 por mi hermana. ¿Qué tiempo me queda? Pregunta para la licenciada. Sí, le falta alrededor de tres años, dos años y medio, porque se está trabajando el 2004. Pendiente porque está diciembre ya del 2004, o sea que le va a faltar poco tiempo. Buenas tardes, pregunte, saludos. Buenas tardes, yo soy Nelson, Canal 25. Buenas tardes. Se cayó, vuelvo y llame otra vez, 724-05-84. 724-05-84. Mi hermana murió y me dejó sus hijos. Son dos hijos y yo quiero llevármelo. Tienen 13 y 17 años. ¿Es posible? Bueno, en este caso, solo si hace una adopción formal, puede llevárselo. No basta con que sea una autorización, incluso por el padre que ha quedado vivo. Tiene que ser una adopción con todo lo de la ley para poder llevarlo. Muy bien, buenas tardes, al aire, buenas tardes. Adelante. ¿Desde el 2004? ¿Desde el 2004? Sí. Pues hay un problema, porque no puede ser desde el 2004, porque padres residentes, hijos mayores de edad, se está trabajando en el 2011. Es decir, que está muy, muchísimo, recta, atrasada. Hay que verificar y creo que ni siquiera puede estar vigente. Verifique si es de padre ciudadano y usted es casado. En ese caso, sí, se está trabajando en el 2004. Saludos. Saludos. Hola. Adelante. Hola. Hola. Mira, mira, la pregunta mía es la siguiente. Sí. Mira, la pregunta mía es la siguiente, doctora. Sí. Yo, yo, yo tengo una hija en Estados Unidos. Escúchenlo por el teléfono, díganlo. Yo tengo una hija en Estados Unidos y ella tiene tres años y pico por allá. Sí. Entonces, yo quiero saber si ella me puede pedir ahora o tiene que hacerse ciudadana. Ok. Bien, mire, si ella tiene más de, tiene 21 años cumplido y tiene que hacerse ciudadana, efectivamente, el tiempo que dura es un estimado de un año. O sea que es rápido. Es un año que se va. Sí, es rápido. Es un año que se va, papá. Pero tiene que hacerse ciudadana la hija. No puede ser residente pidiendo a padre, tiene que ser ciudadana. Pero ella también es no ciudadana. No, tiene que hacerse ciudadana primero. Ok. Saludo, le habla José desde Bonao. Adelante, José. Adelante, José. Aquí al lado, que ella pregunta, que ella es residente y por caso de enfermedades tiene cinco años ahí en coordenadas de operaciones, chequeo médico. ¿Qué posibilidad ella tiene de volver a entrar? Gracias. En ese caso, ella tendría que tener muy buena justificación y si puede demostrar que la última vez que ella vino, su intención no era quedarse, se puede pedir una visa especial que se llama SB1, que es para el residente que regresa. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aprovechame hoy que estoy fácil. Buenas tardes. Habla mi amor. Qué lindo. Sí, buenas tardes. Hablo de Santo Domingo. Yo quiero conversar con la doctora para decirle. Mi madre me pidió con su segundo apellido, o sea, ella es Ramos Duarte, pero entonces nosotros estamos con Duarte. Yo quiero saber si no tenemos problema con ese apellido o tenemos que arreglarlo. Bien, tienen que arreglar toda la documentación y tiene que ser afín a los padres de la madre, es decir, si los padres de ella en su acta aparece y le correspondería, sería el Duarte como primero. Tienen que arreglar el acta de la madre y también rectificar el acta de ustedes, porque al momento de la entrevista a eso es que le van a mandar y se va a retrasar más. Es decir, que ahora que le falta tiempo, en medio del proceso rectifiquen y arreglen esas actas que toma tiempo. Y en la junta es fácil. Ay, fácil. Nada más tienen que poner Sanchi y Mella. No es fácil. En la junta no es fácil. No es un Duarte. Sanchi y Mella. Entonces se pasa. ¿Por qué? Todo lo que tenga que ver conjunta. Vamos a desviar el tema. Gracias a la doctora por el regalo que me acaba de obsequiar por mi fiesta de cumpleaños. Es látima que uno cumple año, uno ve al año. Muchas felicidades, muchísima salud y muchas bendiciones para usted. Inviten. Invítenla a ella. ¿Y nos quedó una llamada más? ¿Se sintió bien esa? Muy bien, muy bien. Espero que usted en su cumpleaños, lo que resta, porque esto es como su año nuevo. Lo que resta de año sea de bendiciones para usted. Mire que tengo sueño. Recuerde, la doctora está en el 241-3363. Ese teléfono ya aparece en pantalla para sus citas privadas. Ahí está la doctora Cecilia Medina, prima del presidente. Ya lo sabe. Yo, Don Nelson, queda poco, pero bueno. Venimos ahora.